Rosita ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Ay! ¡Ay, sufrir como ayer! ¡Escucha, Tarzino! ¿Quién sino ese corazón? ¡Nuestro corazón! ¿Quién escarmiento es de dolor? ¡Esta vida! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Por qué! ¡Ay, sufrir como ayer! ¡Se sufren, Ayerín! ¿Quién sino ese corazón? ¿Quién escarmiento es de dolor? Comprenderás que en el amor hay que perder y también ganar Comprenderás, ya lo verás Que yo he nacido para vivir en soledad ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me manda enamorarme? ¡Pero dime quién! Como si fuera la primera vez Comprecciones Trujillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, Comprecciones Trujillo! ¡Gracias, hermanos del Perú! ¡Y el color norte! ¡Te dice! ¡Le rompe corazones! ¡Ay, ay, ay! ¡A colores! ¡Para ti, Roberto Valdí! ¡Y todo dice! ¡Odio! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Si te supieras! ¡Ay, sufrir como ayer! ¡Que no estoy en este momento! ¿Quién sino ese corazón? ¡Desesperado por ti! ¿Quién escarmiento es de dolor? ¡Mira mi vida! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Me desentiende! ¡Ay, sufrir como ayer! ¡Usted realitare! ¿Quién sino ese corazón? ¡Dile, dile, dile! ¿Quién escarmiento es de dolor? Comprenderás Que en el amor Hay que perder Y también caudar Comprenderás Ya lo verás Que yo he nacido Para vivir en soledad ¡Bonita más! ¡Luz! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hay muchos que se están gojando! ¡Muchos que quieren promocionar! ¡Así es! ¡Pero esto va directo a su corazón! ¡La envidia es como una pelota! ¡Este es el ocierto! ¡A ti te pican y a mí me rebotan! ¡Escucha tú! ¡Que estás aquí esta noche! ¡Difustando del espectáculo! ¿Y cómo dices? ¡Oy, cómo! ¡Oh! 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 ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Ay, sufrir como ayer! ¿Quién si no es el corazón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Cuidar! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Ah! 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 Que sí, pues la hueve me dice... Siempre hay que hacer una chiquita... ¡Ay, ay, ay, ay! Muévete Muévete así chiquita Y seguimos Gracias señora Lady Cuéntame que no se moleste el tóxico ¡Vamos Jerry! Que no se moleste el tóxico ¡Hoy! ¡Hoy! Ahí están los promotores, los empresarios ¡Bompañados de artistas! ¡Fue para su boicón! ¡Zanahoria Producciones! ¡Vamos Rosita la Yucarina! ¡Está Chibotín! ¡Achoran! 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 ¡A la Yucarina Rosita! ¡Nayeli! ¡En el metro, en la cruz! ¡Sapé!